La calidad e inocuidad con la que se producen cítricos en el Valle del Yaqui ha permitido que se incremente la exportación a países como Japón y Estados Unidos. Ante el prestigio que el banano ha ganado a nivel internacional, productores trabajan para abrir nuevos mercados y devolverle la denominación de oro verde. Desde hace 13 años, tierras de Nepantla están dedicadas a la producción de alimentos que abastecen las cuatro tiendas y restaurantes de Green Corner de la Ciudad de México. En Baja California Sur se cultiva mango de manera orgánica a partir de técnicas sustentables. Con ello, obtienen un producto más sano y competitivo ante los mercados internacionales. En la zona rural de la Ciudad de México, se producen anualmente alrededor de 45.000 toneladas de diferentes hortalizas, entre las que se encuentran Amaranto, Verdolaga y Acelga, entre otros. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. Productores y trícolas del sur de Sonora amplían sus horizontes comerciales y ya envían sus productos al mercado japonés con buena respuesta. Autoridades de la Asociación Cítricola del Valle del Yaqui indicaron que este año iniciaron con la exportación de nuevos productos al mercado de Japón, como son la naranja y mandarina. Explican que desde el año pasado ya comercializaron toronja y con muy buena aceptación, por la calidad del producto, según resalta la asociación. Además, siguen exportando a Estados Unidos, por lo que las expectativas en este momento, tanto de mercado como de producción, son muy favorables. Apuntan que están saliendo con la producción de toronja y mandarina y en junio proyectan terminar la cosecha de naranja a Valencia, que es lo fuerte en producción. Las proyecciones de exportación para este año son superar las 25.000 toneladas tanto de naranja, toronja y mandarina. Respecto al precio, dijo que definitivamente el mercado de exportación es más redituable que el mercado nacional. Destacó que hay interés por parte de los productores del Valle del Yaqui en incursionar en la siembra de cítricos. Se proyecta un crecimiento para el 2018 de 600 hectáreas. En total, en el Valle del Yaqui se tiene una superficie de 2.316 hectáreas de naranja, 279.000 de toronja, 384.000 de mandarina y 173.000 hectáreas de limón. Ante el prestigio que el banano ha ganado a nivel internacional, productores trabajan para abrir nuevos mercados y devolverle la denominación de oro verde. El presidente de la Asociación Local de Productores de Plátano del municipio de Teapa, Tabasco, Luis Romero Gurría Gurría, resaltó que gracias a la calidad del banano que se produce en la zona, este logró conquistar los mercados de Estados Unidos, Asia, Europa y Rusia. El productor reveló que de la zona de la sierra salen 100 contenedores semanales con una carga total de 108.000 cajas de producto, a un precio promedio de 4 dólares por empaque para surtir el mercado de exportación. Precisó que el 40% del banano de exportación se vende a la comercializadora número uno del mundo, Chiquita Bananas, a quien tienen como principal cliente desde hace más de un año. Explicó que todo el banano es transportado en contenedores hasta el puerto de Coatzacoalcos, de donde sale por vía marítima a países de Europa, así como desde Manzanillo, Colima, desde donde se envía el producto a Corea, Japón y Rusia. La zona sierra conformada por los municipios de Teapa, Tacotalpa y Pichucalco, este último perteneciente a Chiapas, cuentan con una superficie de 12.000 hectáreas de banano, actividad a través de la cual se generan 10.000 fuentes de empleo. La calidad, el sabor y el precio del banano que se produce en la zona se encuentra a la altura de los mejores del mundo, de ahí la demanda que tiene en el mercado internacional. Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz es una localidad del municipio mexiquense de Tepetlixpa, cuna de la décima musa. Ahí mismo se ubica un rancho que produce alimentos orgánicos y que aprovecha de manera integral hasta el más pequeño desperdicio para seguir produciendo. Los cultivos en el rancho Loma Bonita podrían cubrir el abecedario. Van de la acelga a la zanahoria, pasando por el brócoli y el durazno. Todos conviven como si fueran uno solo, como si la mano humana no estuviera presente. Es como un pedacito de paraíso. Desde los pequeños hasta los grandes, las hortalizas, las plantas medicinales o las aromáticas, todas están juntas, con su fauna o incluso con los insectos o plagas que podrían tener pero que no son dañinas ante la gran biodiversidad del lugar. Este es el punto de partida de la agricultura orgánica, el respeto a la naturaleza y a todas sus formas de vida. Hace más de una década, estas tierras eran improductivas y estaban ocupadas por cerdos. Desde hace 13 años, están dedicadas a la producción de alimentos que abastecen las cuatro tiendas y restaurantes de Green Corner de la Ciudad de México. En cada rincón de las cuatro hectáreas, se perciben los olores mezclados de la vida natural. Sus 35 trabajadores realizan sus labores entre los intensos colores de la naturaleza. Todos los días se siembra, se cosecha, se procesa y un camión recorre poco más de 70 kilómetros para llevar los productos frescos desde Nepantla, donde está ubicado el rancho, hasta la Ciudad de México. Todo inició con la necesidad de Ben Silevi de comer más sano y de darle mejores alimentos a su familia. Entonces, emprendió el trabajo en el rancho e instaló las tiendas para comercializar los alimentos orgánicos. Son productores y comercializadores con un particular método de trabajo. Procesamos los alimentos o la materia prima que aquí cultivamos de manera orgánica. Tenemos animales, gallinas, una vaca, dos puerquitos. Y, bueno, se alimentan con el forraje que aquí generamos, tanto especialmente para ellos o de ciertos desperdicios que generamos en las cosechas o en la cocina. Es decir, nada se desperdicia. Si las plantas no crecieron tan atractivas a la vista, pueden ser el alimento de los animales o se deshidratan para venderlas como sopa o parates, proceso en el que usan el calor generado en la cocina y el sol. Una vez que cosechas una cama, que sacas la hortaliza, puedes meter gallinas y las gallinas lo que van a hacer es comerse todos los restos que quedaron de la cosecha, van a abonar la tierra y te van a limpiar la cama. Entonces, es una manera de cerrar ciclo. El excremento de los animales se usa para la composta y lombricomposta, junto con restos de comida provenientes de las tiendas. El agua que desechan después de lavar los alimentos, la tratan con lentejuela o lenteja de agua, planta que sirve para tratar el líquido y como forraje. Captan agua de lluvia donde viven las mojarras, líquido que después irá también al suelo para fertilizarlo. Todos los métodos que aquí utilizamos son respetuosos con todos los seres vivos. Generalmente son lugares muy biodiversos, donde hay rotación de cultivos para no desgastar la tierra. Toda la materia orgánica o todo el abono que nosotros metemos para nutrir la tierra viene del desecho de nuestras tiendas, donde aquí se compostea y después el lombricompostea y eso es lo que regresamos a la tierra. Entonces estamos generando fertilidad al suelo. No utilizan químicos, aprovechan cada insumo y también apoyan a otros productores. Por ejemplo, adquieren maíz orgánico para transformarlo en tortillas y sopes. Para Ben Silevi, la agricultura orgánica es una alternativa real para la humanidad, un método contra el cambio climático y la pobreza extrema. El discurso culinario y cinematográfico a lo largo de la historia del cine mexicano ha ocupado vastos y buenos guiones. Vamos a ver algunos de ellos en Agrocultura. La comida en el cine mexicano El castillo de la pureza Basada en hechos reales, un hombre decide tener en cautiverio durante 18 años a su esposa y sus tres hijos, para mantenerlos alejados del resto del mundo. Película dirigida en 1972 por Arturo Ripstein, con guión de él mismo y José Emilio Pacheco y las actuaciones de Claudio Bruk, Rita Macedo, Diana Bracho y Arturo Beristain. Gracias, Dacu. Dame un pan. No te secaste el armado. Hablar durante la comida es una imprudencia. En Baja California Sur, se cultiva mango de manera orgánica a partir de técnicas sustentables. Con ello, obtienen un producto más sano y competitivo ante los mercados internacionales. Un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur desarrollaron un manual para producir mango orgánico en el estado. El proyecto busca obtener mangos de las variedades Haden y Kent a partir de un proceso de producción que reduce el impacto ambiental que ocasiona la agricultura convencional. Para lograr esto, implementaron técnicas de preparación de suelo, de plantas, de siembra o trasplante y combate de plagas, además de sistemas de riego por microaspersión que permiten ahorrar agua. Con estas prácticas agrícolas sustentables, los investigadores pudieron desarrollar mangos orgánicos libres 100% de contaminantes que resultan más sanos y con mayor calidad nutricional. Y es que en la agricultura convencional, para fertilizar una planta se debe utilizar nitrógeno, fósforo y potasio, mientras que para cosechar productos orgánicos se requieren compostas, abonos verdes y residuos de cosechas que contienen muchos más nutrientes. De esta forma, ahora Baja California Sur contará con un producto de alta calidad, cuya concentración de antioxidantes, vitaminas y nutrientes lo hace sumamente competitivo frente a los frutos de otras partes del país. Un pequeño prototipo desarrollado en la Universidad Tecnológica de Campeche podría dar solución a la siembra de maíz. Y en España, se hace cada vez más importante la conservación de las berris. La información completa con Salvador Leal en Agrotecnología. Hola, ¿qué tal? Esto es Agrotecnología. Como una alternativa ecológica y económica, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Campeche diseñaron y construyeron una sembradora de maíz que funciona con paneles solares y es operada desde un dispositivo móvil. De acuerdo con los jóvenes investigadores, los tractores que se usan en la actualidad son contaminantes y en algunos casos los agricultores no cuentan con el recurso suficiente para comprarlos. Este prototipo electrónico se basa en tecnología inalámbrica que permite manejarlo desde un dispositivo móvil con sistema Android y cuenta con una batería que optimiza su rendimiento con el uso de un panel solar. Por sus características, puede agilizar y optimizar la siembra en los campos de cultivo ya que al tener una oruga en lugar de llantas, le permite llegar a todo terreno. El software que utiliza les permite a los usuarios conocer la temperatura y la humedad del ambiente con valores óptimos para la siembra que debe realizarse entre 25 y 60% de humedad. El prototipo funciona 4 horas con pila y una más gracias a su celda voltaica. Sus medidas reales serán de 1.2 metros de ancho por 2 metros de largo con un peso de 300 kilogramos. Esperamos que estos jóvenes pronto puedan llevar esta innovación a terreno fértil. Mientras que en España, un sistema conocido como MC3 Fruit es uno de los controladores inteligentes más solicitados en el almacenaje de berries. Las berries son un producto vulnerable ante el clima caluroso, por lo que su tratamiento debe hacerse con mucho cuidado para garantizar su calidad y cualidades antioxidantes. El MC3 Fruit es un controlador inteligente para el enfriamiento y el almacenamiento que se caracteriza por su estructura de hardware modular. Es decir, siempre habrá alguien controlando el clima de hasta 5 cámaras de almacenamiento con un máximo de 8 evaporadores por cada una. Las fases de frío, almacenamiento y espera pueden ser preprogramadas o ajustarse de forma manual. Las berries son un producto con mucho calor contenido, por lo que en la fase de enfriamiento deben eliminarlo hasta el punto requerido. En el almacén alcanzan la temperatura requerida que se activa por intervalos de tiempo para mantenerla constante, en tanto que en la fase de espera, la cámara enfría solo si se necesita de verdad. El uso eficiente del sistema de enfriamiento es verificable a través de una pantalla, ya se va con el sistema BASP desde cámara y PC, que en breve será presentado en su versión para teléfonos inteligentes, a fin de mantener controlados los climas de las cámaras sin estar presentado. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y les espero la próxima. Con la conformación de una cooperativa, los productores de miel en Huatulco, Oaxaca, buscan posicionar su producción orgánica en mercados internacionales y acceder a los programas que ofrecen las dependencias públicas. Apicultores de Bahías de Huatulco, Oaxaca, constituyeron de manera formal una sociedad cooperativa para obtener mejores rendimientos y acceder a los beneficios que ofrecen las dependencias públicas. La Cooperativa de Responsabilidad Limitada y de Capital Variable Apicultores en Red por la Naturaleza respaldará las acciones y peticiones que se realicen a favor de la economía familiar y de sus localidades. Uno de los propósitos principales de la cooperativa es introducir el producto en el mercado local de manera paulatina y conforme al crecimiento productivo, acercarse al nacional. La producción de las abejas que maneja esta cooperativa tiene el plus de ser orgánica y además cuenta con subproductos como jalea real, jabones, multivitamínicos, mascarillas, cremas corporales, caramelos, jarabes y gomitas de propóleo para comercializar. La miel orgánica que producen tiene excelente demanda en el mercado estadounidense y europeo, siendo un detonante económico para quienes se dedican a esta actividad, por lo que es de suma importancia para ellos su inclusión en el ámbito oficial. Los mexicanos nos comunicamos con frutas y verduras. Lo puso como camote. Se dice de alguien que demostró verbalmente disgusto o enfado hacia otra persona, que la reprendió severamente. La expresión se refiere al color morado del camote. Con la idea de brindar a las comunidades campesinas de alta marginación la oportunidad de desarrollar proyectos productivos que les permitan tener una mejor calidad de vida, en el Estado de México se fundó la única escuela de pastores del país. Sus egresados crían ovejas y elaboran distintos productos con la leche, carne y lana que obtienen. Dedicada a formar y capacitar personal para la cría y aprovechamiento integral de ovejas en el pueblo de Río Frío de Juárez, en Ixtapaluca, Estado de México, funciona la primera escuela de pastores del país. Esta fue establecida por la Fundación por el Desarrollo Regional y la Competitividad, Fundeko, que tiene como objetivo lograr que las comunidades campesinas de alta marginación desarrollen proyectos productivos que les permitan tener una mejor calidad de vida, tal como lo explicó su presidente, Sergio Peralta Sandoval. Nosotros trajimos un modelo de la zona vasca en España, que es la Escuela de Pastores, donde se les da un curso de cuatro meses de capacitación mitad teórico, mitad práctico, en todo lo que es el manejo de los animales, la elaboración de quesos y productos lácteos, elaboración de prendas de lana y elaboración de cosméticos como son jabones, cremas corporales. La Escuela de Pastores de Río Frío cuenta con una capacidad de 27 alumnos de ambos sexos y hasta el momento ya son 250 los egresados y certificados en sus nueve generaciones. Cabe resaltar que los cursos son gratuitos, pues la escuela cuenta con becas del Instituto Nacional de Capacitación Rural, el Inca Rural, y está vinculada a 21 universidades públicas y privadas, nacionales y de Estados Unidos. Para poder acceder a estos cursos, la Fundecco realiza primero un trabajo de concientización en la comunidad. Tomamos contacto con un grupo, empezamos a darles una, se les da una formación en valores para que vayan cambiando su perfil de actitudes, que aprendan a trabajar en equipo, que entiendan lo que es un corto, mediano y largo plazo, una cadena productiva, que entiendan lo que es en sí un negocio, que tengan una iniciativa mayor. Asimismo, las comunidades son asesoradas para que puedan constituirse en sociedades de producción rural y así puedan acceder a créditos y recursos que les permitan generar un proyecto productivo exitoso. Nosotros estamos enfocados a las comunidades, a los grupos de pobreza. Actualmente estamos atendiendo grupos en varios estados, como es Oaxaca, Puebla, Estado de México, Morelos, Querétaro, Guanajuato y Tlaxcala. Frecuentemente nos hemos topado con un poquito de asistencialismo a veces en el campo, entonces sí dejamos muy claro que nosotros no regalamos el pescado, enseñamos a pescar. Para tener un pie de cría de ovejas de razas puras lecheras, la Fundeco cuenta con el centro productor de semen y embriones, reconocido por la Zagarpa, que atiende a las comunidades. Cada mes, los alumnos producen 80 kilos de cinco tipos de queso distintos, bajo la marca Escuela de Ovejeros, además de cremas y shampoos. Asimismo, elaboran prendas de lana que se comercializan bajo la marca Oveljá. La Endivia es una planta originaria de Bruselas. Aunque su consumo ya se ha extendido a todo el mundo, es prima de la Chicoria amarga y científicamente es conocida como Cichorium endivia. Se cultiva bajo una técnica de forzado, conocida como un método build-up, que evita que la luz llegue directamente a sus hojas y les da un aspecto característico, tierno, blanquecino y con un sabor ligeramente amargo. La Endivia es rica en fibra, por lo cual resulta ideal para mantener el buen funcionamiento del tracto intestinal, evitando problemas de estreñimiento. Además, ayuda a eliminar sustancias tóxicas del organismo, en especial, metales pesados, cuya acumulación es uno de los factores para padecer cáncer de colon. Su alto contenido de mucílagos ayuda a proteger la mucosa intestinal, evitando padecimientos gástricos como acidez. Lo ideal es su consumo en ensaladas al inicio de la comida, ya que será un buen reconfortante para los siguientes platillos. Como el 94% de su materia es agua, tiene propiedades diuréticas que contribuyen a la eliminación de líquidos y es ideal a las dietas para reducir de peso, ya que tiene muy pocas calorías. La endivia ayuda a disminuir el colesterol malo y prevenir la arteriosclerosis debido a su contenido en calcio, magnesio y betacarotenos. Incluir una ensalada de endivias regularmente en nuestra alimentación será de gran beneficio para la salud, además de que se puede combinar con queso, yogur o atún para hacerla una entrada aún más sustantiva. Y esto es todo por hoy, Vinagro Salud. En la zona rural de la Ciudad de México se producen anualmente alrededor de 45 mil toneladas de diferentes hortalizas, entre las que se encuentran Amaranto, Verdolaga y Acelga. Pero además, esta zona es una fuente de servicios ambientales para todo el Valle de México. Las delegaciones Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Álvaro Obregón integran la zona rural de la Ciudad de México. En ellas se producen 45 mil toneladas de hortalizas al año, entre los que se encuentran Amaranto, Nopal, Romeritos, Brócoli, Lechuga, Papa, Verdolaga, Acelga, Zanahoria, Espinaca y Calabacita. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México, la zona rural representa el 58% del territorio de la ciudad y en ella no solo se cosechan alimentos y otros suministros, sino que se generan servicios ambientales para todo el Valle de México. En este sentido, Tláhuac es la delegación más importante en producción de hortalizas, en particular la zona de Mixquic. En Xochimilco, por otra parte, se cultiva a través de chinampas, en las cuales se logran hasta cinco ciclos, mientras que en Milpa Alta se siembra prioritariamente jitomate. En Coajimalpa, Álvaro Obregón y Tlalpan se produce papa, zanahoria, haba y maíz. La CEDEREC informó que se trabaja mancomunadamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Chapingo, con el propósito de fortalecer el extensionismo y la innovación productiva en la ciudad. Para producir la cantidad de alimentos que requerirán los 9 mil millones de personas que poblarán el mundo en el 2050, se necesitarían alrededor de un billón de hectáreas más de tierras agrícolas. Un investigador estadounidense presenta una alternativa novedosa para ganar espacios, los Sky Farmers. La agricultura vertical consiste en construir unidades de producción de alimentos en grandes edificios, los cuales se conocen como Sky Farmers o Granjacielos. Este concepto, nacido a principios del siglo pasado, busca aplicar gran parte de las tecnologías desarrolladas en los últimos años para el cultivo protegido de alimentos en núcleos urbanos. Así, la agricultura vertical propone construir, dentro de las grandes urbes, edificios destinados a la producción intensiva de alimentos vegetales y animales. Promovida por el investigador de la Universidad de Columbia de Nueva York, Dixon Despomier, plantea utilizar los últimos avances agrotecnológicos en estos espacios. Tecnologías como la hidroponía, aeroponía, sistemas de calefacción, iluminación ultravioleta, producción de energías y filtros de aire y agua de última generación se integran a los diseños estructurales de los edificios. En los granjacielos, cada piso tendría su propio sistema de riego y monitoreo de nutrientes, sensores de humedad, temperatura y de análisis de ADN para detectar enfermedades en los cultivos. Entre las ventajas que la agricultura vertical ofrece, se encuentra el que los cultivos crecen protectivos contra las condiciones climáticas, las plagas y las enfermedades que arrastra el viento o los insectos y aves, lo cual eliminaría el uso de pesticidas y herbicidas, además de que permite reciclar el agua hasta siete veces. Según el también autor del libro The Vertical Farmer, una granja vertical de 30 pisos podría alimentar a más de 10.000 personas que tendrían acceso a alimentos frescos y empleos, además de disminuir los costos de traslado. Hasta el momento, uno de los principales obstáculos que enfrenta la agricultura vertical es el costo de construcción y las dudas sobre su efectividad, aunque actualmente ya existen edificios de producción intensiva de alimentos que utilizan estas tecnologías y que se ubican dentro de núcleos urbanos tanto en Estados Unidos, Europa y Asia. Además, hay propuestas concretas para construir los primeros granjacielos en ciudades como Nueva York, San Diego y Londres. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Se da su taco. Se dice de una persona que se cree mucho, que se comporta de manera soberbia, vanidosa, presumida, pretenciosa, que piensa que es más importante que los demás. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticias.mx y en Facebook como Agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión. ¡Gracias!